...imagen con un cuadro de Luis Lacalle Pobre, la casa partidaria. Así están los presidentes del Partido Nacional. Y vamos a ver cómo lo está viviendo el partido. Y estamos con el nuevo presidente, el honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien. Bien, bienvenidos. Bueno, gracias. ¿Integrás el directorio hace 25 años? 25, entré como suplente de García Costa. Después fui suplente de Sumarán. Y bueno, hace 15 años que era secretario del partido. Ahora me tocó la presidencia y estoy muy contento. Elegido de forma unánime. Sí, elegido de forma unánime, sí. Bien, ¿y cuál es la sensación de estar en este lugar ahora? Es fuerte, en lo personal, para mí es muy fuerte, porque milito hace 42 años en el partido. Soy de Cerro Largo, caía el blanquismo muy profundo. Y mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando los politólogos siempre dicen, hacen un análisis de qué pasa cuando se es gobierno, qué pasa con el partido. Y se suele preguntar que el gobierno no se traga al partido, que no se fagocite al partido. Y es muy difícil fijar bien los rumbos, los roles de cada uno, no entreverar, no pretender hacer cosas que corresponden al gobierno, pero tampoco dejar que el partido quede sin actividad. ¿Y esto fue una charla con el presidente de la calle POU? Lo conversamos, lo hemos conversado mucho. Además, durante toda la campaña, la calle nos planteó permanentemente que nosotros teníamos que tener un rol fiscalizador, que pretendía que el partido continuara funcionando a full y que estuviera vigilante de los problemas que hay. Así que tendemos líneas y tratamos de dialogar con todos los ministros, que fue lo que hicimos el otro día. Hemos venido conversando informalmente con gente de todos los partidos políticos. La idea es que haya un fluido diálogo más allá del diálogo de gobierno, que en eso no nos vamos a meter. ¿Pero ese rol fiscalizador lo van a cumplir los legisladores o el partido va a tener otra estructura? Los legisladores tienen una competencia dentro de... A ver, pueden hacer llamadas a la consulta, hay que fijar los mecanismos, pensar de qué manera se canalizan. Pero nosotros como partido tenemos mucho rebote de... A ver, el gobierno responde a la ciudadanía. El directorio y el partido tienen los militantes, los afiliados, y tiene mucha gente que les llega con cosas, incluso con ideas, ¿no? O se canalizan, yo lo que sé. A veces llegan cosas que uno las manda a un ministerio, llama y dice, mirá, fulano de tal tiene tal idea. O nos llegan también las buenas y las malas. A veces nos toca comunicar noticias malas. Es muy difícil. Esas cosas a veces son un poco complejas, pero hay un ánimo muy unido del partido. Nosotros sentimos que todos los sectores del partido están sintiendo que hay que hacer algo. Y además, ahora este año, tenemos un rol muy especial, porque todos estamos medio anestesiados, pero no terminó el ciclo electoral. Sí, claro. Entonces, mañana yo me voy, empiezo una primera recorrida por el interior. Nosotros estamos coordinando con todos los presidentes de las departamentales, con todos los candidatos intendentes, tratando de que quede claro, porque la gente nos está acordando, que hay una elección en septiembre. Pablo, ¿esta unidad incluye a Juan Sartori? Sí, sí, sí. La última vez que estuve acá hablamos de eso. Sí, cuando yo asumí, llamé al presidente de la bancada de diputados, que es Álvaro Dastugue, y después me vino a visitar al... Bueno, que me vino a visitar al directorio, y después estuvo el diputado Pablo Viana. Ajá. Y, bueno, obviamente salió el tema, y dije, bueno, yo soy presidente de todos los blancos. A mí, soy presidente de los blancos que me simpatizan más y que me simpatizan menos. Hace poco estuvo Nicolás Garrido, que trabaja en la fotografía de Juan Sartori, y nos recordó una foto que se volvió como ya, no sé si histórica, pero una de las fotos que seguro marcaron la campaña. No sé si la tenemos para ver, pero de todas maneras quería consultarle si eso quedó atrás de todas las cosas que pasaron y de lo que ilustra, digamos, de alguna manera esa foto. A ver, yo creo que esto es como el fútbol. Lo que pasa es que la cancha queda en la cancha. Pasó, a mí lo que me importa es que los senadores del partido, los diputados del partido, se alineen con el gobierno. Me importa que tengamos y que hagan las cosas de forma correcta. Después, mirar hacia atrás y tratar de engancharme si me gustaba o no me gustaba. Pero todo eso se superó. Pero todo eso se superó. En el momento era obvio que no te gustaba. Bueno, hubo una charla con Dastugue y una con Viana, pero no hubo concertor. No, 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 sí, cómo no. Yo fui a acompañar a los compañeros nuestros en la interpelación de la semana pasada y estuve hasta tarde y en un momento nos saludamos y conversamos. Lo invité a la sesión del lunes donde cumplíamos los 100 años y le dije más o menos eso que les estoy comentando. Eso es el presidente. Ahí, además, ahora se está viendo el apoyo de Sartori a candidatos de los otros sectores en ahora las elecciones departamentales que mencionabas. Es como que ahora todo el partido lo acepta de otra manera. ¿Fueron demasiado duros al principio? ¿Eso le genera alguna reflexión? Yo, lo que pasa es que... A ver. ¿O seguís pensando lo mismo? No, lo que pasa es que yo trato de no mirar cosas que no tienen solución. Entonces, si me gustó en aquel momento, es claro que a mí en aquel momento no me gustó y no voy a desdecirme lo que dije. ¿Pero te parece que él se ha encarrilado en la política o te sigues degustando igual que antes? Él está teniendo una actitud orgánica con el partido. Para mí eso es suficiente. Los que me gustan y los que no me gustan. Los que me gustan más y los que me gustan menos. Mientras él... Como presidente, eso es lo que miramos. Yo tengo que ser presidente de todos los blancos. Yo no me puedo alinear en ningún sector. Tengo que estar arriba. Y si hay un blanco que tiene una actitud diferente, bueno, me molestaría si que hubiera blancos que no se alinearan con el partido. Hablando de actitudes diferentes y de la unión, y recién decía, bueno, no termino porque faltan las municipales. ¿Cuál es la situación con Moreira y con Bascú? La situación de Bascú, él renunció al partido y no va a ser candidato. La situación con Moreira es diferente. Había un dictamen de la Comisión de Ética. Cuando lo íbamos a tratar en un directorio que se iba a realizar un domingo en la casa de la entonces presidenta Beatriz Arquimón, él mandó una carta y renunció al partido, con lo cual el tema se liquida. No vamos a tratar un tema de alguien que renunció al partido. Se fue del partido y punto. Lo que sucedió a posteriori fue que no la convención, porque eso es decir, la convención lo proclamó. No, la convención no lo proclamó. La convención tiene otros cometidos y es un órgano partidario. De acuerdo a la Constitución de la República, en literal W, en conjunto con la convención, se elige un órgano que se llama órgano deliberativo departamental. El órgano deliberativo departamental tiene como cometido elegir los candidatos intendentes por ese partido, pero no de ese partido. De hecho, les pongo el ejemplo más notorio. Laura Raffo no es del Partido Independiente, es del Partido Nacional. Sin embargo, fue proclamada por el órgano deliberativo departamental del Partido Independiente. Nosotros tenemos en muchos lugares candidatos, hemos hecho alianzas con candidatos que son de Cabildo y van a nuestras listas. Hay gente que es de otras colectividades, que en forma informal ha sido proclamado por nuestro partido y que integran la plancha de candidatos. En ese caso, nosotros lo analizamos... En Colonia, por ejemplo, pasa eso. Claro, y en Colonia pasa con uno de Cabildo y pasa con Moreira, que renunció al partido, que no está más en los padres del partido, pero que el órgano deliberativo departamental lo proclama. Ahí, cuando vino ese tema, nosotros lo analizamos y lo analizamos jurídicamente. Yo hice una consulta, hicimos una consulta a un profesor de Derecho Electoral, al doctor Bottinelli, y le consultamos acerca de las potestades de la convención en ese lado y nos clarificó un poco lo que yo le estoy diciendo ahora, en forma más precisa en términos técnicos. Pero básicamente, el órgano deliberativo departamental es electo por la ciudadanía de Colonia y no por el partido. No se le puede enmendar la plana, pero además, si el partido tuviera alguna impugnación para hacer porque entiende que el órgano deliberativo departamental funcionó mal, no lo controlamos nosotros ese órgano. Nosotros convocamos a la convención, al órgano deliberativo departamental lo convoca la corte electoral. Tenemos un plazo, ese plazo venció, pero además, desde el punto de vista técnico, no podíamos... Está bien, ahora, una cosa son los aspectos formales y hasta legales donde el partido estaría atado de manos para pronunciarse. Otra cosa es que el directorio diga, bueno, a nosotros no nos parece conveniente esta candidatura, más allá de lo que haya planteado el órgano de la candidatura nacional, porque entendemos que hay apartamientos a la ética que hacen que no queramos que haya una figura de este tipo que se presente bajo el lema partido nacional. No lo podemos impedir, pero no nos parece conveniente. Eso... ¿Qué agregamos con eso? Marca una postura del partido respecto a un tema... Nosotros ya la marcamos, el comisionero. Claro, pero el tema está yendo y viniendo, porque ahora se vuelve a desarchivar el caso. Pero, a ver, ayer me preguntaba una periodista de brechas sobre ese tema. A ver, y lo de la JUTEP, la JUTEP en los descuentos, hizo algún pronunciamiento medio traído de los pelos, como se juegan los últimos minutos de los descuentos, ¿no? Pero, a ver, el tema, nosotros, no es que el partido no se pronunció, el partido se pronunció en forma clara. Hay un informe de la Comisión de Ética que dice lo que piensa el Partido Nacional, y el director iba a aprobar ese informe de la Comisión de Ética. Cuando él renuncia, carece de sentido. Y ahora no tiene sentido pronunciarse, ¿te parece suficiente? Pero quizá nos pronunciamos. Bueno, no sobre la candidatura, no sobre el hecho de que sea candidato en colonia por el partido. Pero sobre el hecho de que sea candidato, no es candidato en el partido en colonia. Sí, es candidato por el lema Partido Nacional. Por el lema Partido Nacional, pero no como miembro del Partido Nacional. No es blanco, decís vos, o es blanco. A ver, ser blanco es una cosa diferente. Ahí entra un tema filosófico, es ser blanco. Es raro, es blanco, se presenta por el Partido Nacional, pero no es candidato en el partido. No, 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 pero no iba a eso, Juan Miguel. Ser blanco es un tema filosófico, después es nacionalista y después se integra técnicamente al lema Partido Nacional. Carlos Moreira se desvinculó del Partido Nacional y fue proclamado por el órgano deliberativo departamental. Estamos en una campaña electoral y el pronunciamiento de la Comisión de Ética, el partido lo hizo sucio y lo conoce todo el país. Pero la Convención Departamental de Colonia no lo considera como vinculante ese fallo de la Comisión de Ética, porque por algo lo acepta, digamos. Pero es que no es la Comisión Departamental, el órgano deliberativo departamental. Elegido por la Convención. No, el órgano deliberativo departamental se elige en las elecciones internas. Ah, las elecciones internas. En conjunto con la convención. Por eso, la diferencia es que si fuera, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Departamental, ese sí depende del partido. La Convención Departamental no depende del partido. Pero la Convención tuvo los votos, Moreira, ¿no? Sí, fue el más votado. Ah, por eso. Y además las encuestas señalan que es el más votado en todo el Departamento de Colonia. Entonces también, de vuelta, nos vamos a pronunciar sobre algo que ya nos pronunciamos otra vez. Yo qué sé. Nadie tiene dudas que es lo que piensa el Partido Nacional. Quedó claro y en forma contundente expresado. Bien. ¿Y tu, Ralde? Perdón, Leo, ¿querés preguntar? Sí. Dale, dale, dale. Animate. Es de la generación del 83, por eso... Y tiene que ver con eso. Y tiene que ver con eso. Porque el día que asumió como presidente del partido, habló de recrear la Secretaría de Asuntos Sociales, que era un ámbito que los que estábamos más viejos, recordábamos, a la salida de la dictadura, el Partido Nacional tenía militantes gremiales, militantes en los gremios estudiantiles, en los sindicatos. Una gente como que podríamos decir de izquierda, de alguna manera. O bueno, preocupada por lo... Y tenía presencia en los sindicatos. Había presencia en el PIT-CNT, por ejemplo. Había dirigentes sindicales relativamente importantes en el PIT-CNT. Todo eso se deshilachó. Se deshilachó, se fue perdiendo. Se disminuyó bastante. Se disminuyó, sí, hasta casi cero, diría. No, no. Y mucho se disminuyó en el periodo de la calle Herrera, del gobierno del presidente. No, no, no. Este fue un largo... Pero bueno, mi pregunta es, ¿quiere volver a recrearla? ¿Quiere que se vuelva a funcionar, que tenga fuerza? ¿Es salir a competirle al Frente en esos ámbitos que el Frente terminó dominando casi por completo? A ver, permiso. Quiero pasar un aviso. Hay un libro excelente que habla de la generación del 83, que se lo recomiendo. Me tocó presentarlo en la Intendencia de Montevideo. Y el 27 de junio, con la vicepresidenta, la vicepresidenta... Vamos a hacer un recuerdo de la recuperación democrática y vamos a hablar de la generación del 83. ¿Quién lo escribió el libro? Leonardo. Ah, esa que ya sabemos, entonces. Pensé que estaba hablando de otro. Dije, pero tenemos uno de Leo Abarcon también. No, pero lo presentamos con Pablo Mieres, con el chileno Rodríguez, Juan Miguel Peitín y yo. Bien. Que éramos distintos partidos políticos que hablan justamente de lo que significó esa generación. Vamos a hacer el 27 de junio. No vamos a recordar el golpe, sino que vamos a recordar la recuperación democrática con la generación 83. Y yo le pedí a Beatriz, cuando conversamos de ese tema, que lo hagamos poniéndole un nombre. A mí me gusta ponerle nombre a las actividades. La próxima convención del partido se va a llamar Carlos Julio Pereira. Ese evento yo creo que se llame Felipe Miguelín. Porque también fue un integrante. Fue un gran compañero nuestro. Pero yo lo que di... Hay dos o tres cosas que la izquierda ha instalado en la agenda y que nosotros creo que tenemos que trabajarla fuertemente. Uno es, antes de ir exactamente a esa, la idea de que la falta de sensibilidad social que tienen todos los que no son de izquierda es una cosa tremenda. Que nos íbamos a llevar a las políticas sociales puestas, que no íbamos a trabajar en ese tema, que ellos eran los magos de los temas del manejo de las políticas sociales. Y bueno, esta crisis ha cambiado radicalmente ese tema. Nos encontramos con políticas sociales mediocres, tuvimos que mejorarlas, tuvimos que salir a revisar qué es lo que pasaba, a tener otras. Y se ha mostrado un cambio radical. Y se ha mostrado un cambio radical. Pero la izquierda pudo instalar esa idea porque también los partidos tradicionales abandonaron un campo o fueron dejándose, fueron deslizando. No, y ha sido el Frente Amplio el que ha promulgado o ha impulsado la mayoría de las políticas sociales en ese sentido, a veces con apoyo de los otros partidos y a veces no. No, no. Las políticas sociales en ese país empezaron con Oribe, con las primeras jubilaciones. Termina la revolución del 4, se firma la paz en diciembre y en febrero Herrer y Roslo presentan un código del trabajo. Yo creo que estamos más en lo que hace al periodo de la recuperación de la democracia para acá. Pero en la recuperación de la democracia, a ver, en el Parlamento yo voté todos los temas de políticas sociales, nosotros las acompañamos. En muchas tratamos de incidir, en muchas no podíamos porque este paquete, ahora se habla mucho de qué hay que opinar, pero el paquete lo armaban en 18 y Ejido, en Ejido y Colonia y venía prontito y no se le podía poner una coma porque en la mesa del frente no se podía tocar nada. Nosotros trabajamos fuertemente con las políticas sociales. El tema de la lucha contra la pasta base, fui a hablar con el presidente de la República, que era Mujica, le llevé un paquete, nunca lo movió y la izquierda nunca lo movió, solo Semproni nos acompañó en el tema de la droga, que vaya si es una política social importante. Lo que pasa es que en este mundo gramsciano que nos ha ganado, instalan cosas. Entonces, los que no son de izquierda no tienen sensibilidad social y se acabó. Ese relato se les murió. ¿Y por qué se les murió? Yo creo que, y tengo mi interpretación, y he hablado de las políticas sociales del MIDE para llegar a la Secretaría de Asuntos Sociales, porque nosotros cometimos errores y nos metimos de lleno en la política y abandonamos muchas veces. Yo estuve en la FEU hasta los 27, 28 años, fui el secretario ejecutivo de la FEU y trabajé. Héctor Florite era militante nuestro, luego se fue a la izquierda, pero teníamos, digo, más notorios, pero con Javier García, con Jorge Gandini, Álvaro Delgado, una gran cantidad de compañeros. Bueno, Florite integraba al secretario del PIT siendo militante del Partido Nacional, por ejemplo. Y hoy no hay un... Por ejemplo, el partido abandonó todo eso. Bueno, hoy hay algún compañero y alguna compañera que lo integran. Pero no es secretariado. Sí, y no voy a nombrar... Ah, sí. No, porque además hay una cosa que nosotros siempre quisimos. Nosotros nunca lo planteamos, vamos en nombre del partido. Al revés, nosotros en nuestra discusión y siempre lo que hablamos con Wilson y con los principales dirigentes era que la línea no podía venir del partido y bajarse a los gremiones. Era el revés. Nosotros elaborábamos la línea donde yo estaba, que era en la universidad. Elaborábamos la línea universitaria y decíamos, hay que votar esto. Y los legisladores no hacían caso. ¿Pero por qué yo hablaba de las políticas sociales cuando iba a lo que tú me preguntabas, Leonardo? Porque yo creo que hoy la militancia social va por otro camino. Quizás tú me vas a entender más con lo que voy a decir. Antes era la FEU, el PIT-CNT, FUCBAM. Eran tres o cuatro lugares donde trabajábamos todos juntos y trabajábamos muy bien, sobre todo a la salida de la dictadura. Y seguimos trabajando, tuvimos la suerte de tener un trabajo muy conjunto. Pero hoy hay otra cantidad de ámbitos de la sociedad donde hay mucha gente militando en lo social. Horneros, castores, toda la parte de la periferia, el trabajo de terreno donde trabaja la gente joven que se siente cerca de la política. Pero nosotros no sentíamos que estábamos cambiando el mundo porque nos quedábamos en una asamblea hasta las tres de la mañana. Entonces discutíamos y le decíamos, vos sos lerinista y andabas Ho Chi Minh y la revolución nacional y popular. Seguante se llamó Movimiento Estudiantil Nacionalista Revolucionario y nos peleábamos por el pacto del Club Naval contra todo el resto del frente con el apoyo de la IDI. Pero hoy la militancia de los jóvenes está mucho más en terreno, en techo, que tú los convocás seguidos. Ahora se reflejaba en las canastas, etcétera. Otro caso más, pensar Uruguay. En todos esos ámbitos, toda esa gente que milita, hay una gran cantidad de compañeros nuestros que militan ahí y que te dicen, mirá, mi rol no es militar en el partido, mi rol es militar en el movimiento social. Me dio 21. También. Pero, mi rol es militar allá, pero cuando llega el momento, vota el Partido Nacional. Yo quiero tener un ámbito, un mapeo de cuáles son todas esas organizaciones sociales. Estas que te digo, pero también todas las barriales. El que junta las canastas, la que tiene un merendero, el del Club de Sallago, el que... Todos esos señores que están en la provincia. Están haciendo ollas. Toda esa gente tiene que tener un ámbito donde venga a transmitirle al partido que pase en eso. Esos son los cables de tierra. Eso es lo que nos va a volver la sensibilidad social al mango, que la tenemos, pero la tenemos desde la política. La tenemos que tener con esos militantes que están mucho más metidos. Entonces, yo hablo de una nueva Secretaría de Asuntos Sociales, con representación, por supuesto, del PIT, de la FEU, de todos esos ámbitos, porque además las políticas sociales, y yo creo que acá está el gran error de la izquierda, no son un tema estatal, son un tema público, donde el Estado tiene que participar fuerte, pero también tienen que estar todos los demás actores sociales, ONG, personas jurídicas distintas, asociaciones civiles, y tenemos que hacerlo entre todos. Lo público se construye con lo estatal más otras cosas. Me parece que es mucho más largo el tema. Pablo Iturralde, muchísimas gracias. Gracias. Es interesante. Es un gusto estar con ustedes la última vez, me fui un poco triste. Un poco enojado. Hoy me voy muy contento. Nos alegramos entonces. Bueno, muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales titulares.